¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es un tío en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en el vídeo como están viendo en el título vamos a hablar de cuando llegará el rediseño de clubes a Brawl Stars Y es que gente, como sabrán Supercell, pues nos confirmó que para este 2020 llegaría un reward completo de los clubes Y con él, pues que llegarían también lo de la guerra de clubes o algo parecido, ¿vale? No nos han confirmado directamente lo de la guerra, pero sí algo por ese estilo, ¿vale? Y aunque últimamente no hablamos tanto de ello, ya que hemos estado atentos más bien a la radio misteriosa y demás No nos hemos olvidado de este tema, así que vamos allá, vamos a hablar de esto Porque si recordamos bien, nos prometieron que lo meterían este año, como ya he dicho Pero no especificaron la fecha aproximada, por lo que entre toda la comunidad de Brawl Stars En la fecha esa que nos anunciaron todo esto, el reward de clubes que lo iban a hacer y demás Empezaron a especular que podría salir para noviembre o diciembre, ¿vale? Ya que es cuando meten siempre la actualización más tocha de todos Y no hace falta decir que el reward completo de los clubes va a ser muy tocho Por eso especularon que más o menos iba a estar para noviembre o diciembre Esto lo especularon la comunidad de Brawl Stars, no está confirmado, ni lo dijo Supercell ni nada Que ya me veo gente en los comentarios diciendo No, Supercell no dijo nada, ya lo sé, estoy hablando de la comunidad de Brawl Stars Pero, y si nos equivocamos entre todos, gente, también recuerden que creíamos que el pase de batalla Lo sacarían para muchísimo más tarde, para junio, julio o algo así Y pues notieron una gran sorpresa sacándolo el mes pasado Así que podría pasar exactamente lo mismo con el rediseño de los clubes Al igual que con todas sus aportaciones Como podrían ser el cofre del club o la guerra de clubes Que esto no está confirmado, ¿vale? Lo vuelvo a repetir Lo del cofre del club y la guerra no está confirmado E incluso dijo el desarrollador de Brawl Stars Que lo veía difícil, ¿vale? Pero que querían hacer algo por ese estilo Que no exactamente eso, pero sí algo parecido, ¿vale? Para que ustedes me entiendan Yo espero de verdad que nos metan varias funciones No solamente una en el club Aunque bueno, si cogen, hacen el reward completo de los clubes Y nos meten una nueva función para el club Yo la verdad estaría contento Pero eso sí, que para la segunda parte de la actualización Luego nos metan otra nueva función para ese club O en la próxima actualización nos metan nuevas funciones y demás, ¿vale? Que no solamente se quede en algo así específico Que no metan todo el rediseño de los clubes Y luego ya lo vayan alargando, lo vayan alargando Y así se peguen un año para meternos otra cosilla, ¿vale? Creo que se ha entendido lo que he dicho Porque si no, pues vamos a volver a lo mismo A que sí, está ahí, está bien ponernos en el club Pero si solamente tiene una nueva función Pues al final te vas a terminar aburriendo a la larga, ¿vale? Y creo que es mejor que dejen a un lado Todo esto de los gadgets, de los segundos gadgets De las terceras habilidades estelares y todo eso Ya que creo que el gameplay está perfecto Y pues que avancen más en todo esto de los clubes Y en nuevas funciones que puedan aplicar a Brawl Stars, ¿vale? Porque creo que la verdad es un juego bastante completo Pero que podrían exprimirlo muchísimo Pero que muchísimo más Y meterle muchísimas nuevas cosas Y también recuerden, gente Que este año están a tope con las actualizaciones Y que empezaron, a principio de año Empezaron metiéndonos los gadgets, ¿vale? Que fue bastante flojito Luego, el pase de batalla con sus misiones diarias Que eso ya, madre mía, eso es tollísimo Y ahora esperemos, pues, que sigan este ritmo Y sigan superándose Porque entonces quiere decir que esta próxima actualización Va a estar mucho mejor De momento, pues, se especula que va a ser sobre el circo Sobre, no sé, montañas rusas y todo eso, ¿vale? Y, pues, vamos a ver si esto, pues, que tiene de real al final, ¿vale? Porque, sí, lo han dicho con la radio y demás Supercell ya ha confirmado que tiene mucho que ver con la próxima actualización Y que están diciendo muchas cosas acertadas Pero vamos a ver hasta qué punto, ¿vale? Porque aparte, sí, eso es la nueva temática Pero la nueva función que nos van a meter No han dicho nada de momento, ¿vale? Aún no nos han dicho nada de eso Tenemos, supuestamente, el próximo rediseño de Crow También, pues, esa nueva temática Pero no sabemos nada sobre la nueva función Así que, ¿quién dice que no sería este nuevo rediseño de los clubes, vale? Yo, personalmente, no creo que llegue ya para el próximo mes Pero, sí, es verdad que para esta actualización no a lo mejor Pero, sí, a la siguiente, ¿vale? Porque, a lo mejor, lo que está haciendo Supercell Es meternos una actualización, entre comillas, pequeña Que ya te digo que la de lo que no fue pequeña Pero, bueno, está bastante bien Luego, nos mete una tocha Como la de ahora, del pase de batalla de las misiones diarias Luego, vuelve con una flojita, entre comillas ¿Vale? Que no sé lo que meterán Y luego ya otra más tocha aún Que sería este rediseño de clubes Que eso sería la leche, la verdad Y espero que de verdad lo metan Porque sería increíble Y, bueno, gente Déjenme ustedes aquí abajo ¿Qué opinan en los comentarios? Si creen que saldrá pronto el reward de los clubes O si tardará bastante en salir También recuerden que nos han dicho Que nos quieren meter una pedazo de actualización Que todos nos quedemos con la boca abierta Y eso sí que, de verdad, creo que será Para noviembre, diciembre Porque ahí sí que es cuando meten siempre a la actualización Todo ya Así que creo que este año no va a ser menos ¿Vale? Así que, gente Nada más Espero que les haya encantado el vídeo Y si es así, revienten El botón de like Suscríbanse para más Y lo comparten Un saludo, agradecería muchísimo Pero que muchísimo Y Nos vemos en el próximo vídeo, gente Chao ¡Suscríbete al canal!